chile morrón cebolla chorizo cilantro carne de puerco shoulder steak bistec de paleta sin hueso whinnies and sausage no se donde oye compramos todo menos tortillas ah yo tengo tortillas todo compadre ahí va la carne de puerco y lo está haciendo mi compadre bien chulo mi compadre yo lo quiero mucho a mi compadrito y yo soy su comadre favorita va que si compadre se los voy a enseñar a todas se los voy a enseñar a todas compadre está sacando el bacon papi la mosca se está parando en el de green esta es la carne de puerco ay dios tan pronto que compadre porque nomas a él le dio y a mi no ahora sigue la carne de de respiro lo estamos haciendo en retazo porque el disco es pequeño si el disco está bien chiquito si no pues mi compadre lo hubiera hecho todo revuelto junto pero pues nosotros tenemos nomas un disco chiquio muchas gracias compadre por la discada que nos va a hacer y que pide de dios que salga buena y que salga mejor el discípulo que el maestro y si no como que ya no lo vamos a comer compadre para ya no hacer discada ya no va a socar los huecos la hacen fueron buenos bueno mi compadre que salga buena la discada ya le echó seasoning mi compadre y le echó garlic powder y poquita sal eso ya la sal es al gusto de ustedes si les gusta salada o si no oye que estás hablando tu de herpes es evaporando y ahora siguen los winnings las guarras este es sausage y es winnings se quedó la puro aceite compadre quiere una soda una soda y ahora sí a mi compadre le va a echar la cebolla que compadre cambray cambray, la bell pepper, o sea chile morrón, verde y anaranjado y como ya se imaginarán va a quedar bien sabroso siempre he sido el rey, el rey de mi corona está haciendo un volcán para que se cose la verdura esto es lo que dicen los regiomontanos, yo no soy de allá esto es lo que dicen ellos pues si es lo que dicen, pues eso es lo que es y ahora sí, ya le voy a echar el bacon, ahora ahora sí, ahí va la carne de ¿cuál era esa compadre, de puerco? eso ya lleva que, winnings, sausage bacon, carne de puerco y ya dije, winnings y sausage y falta la de, la otra, la de res y tiene la cebolla cambray, chile morrón, verde y amarillo flor, pelala no, gracias ahora sí, a mi compadre ya le echó el chorizo mande y ya lo quiere un 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 es muy chiquito esta cosa la otra carne ¿qué le está echando compadre? V8 ¿V8? ¿Qué le está echando? Si quieren un chile toreado, yo te lo comer Yo quiero 3, ¿cuántos echó 4? No, 4 Yo no me voy a poner ¡Jajaja! 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 ¡Ay Dios compadre! ¿Cuánto es la mitad o algo? ¿Cuánto es la mitad o algo? Y nomás dejamos que se lo pobre poquito ¿Y ya? Y ya está Y al último le echan el tomate Pues esto ya se coció Ahora sí a hacerlo tacos Así a calentar las tortillas Compadre, ¿cuántos tacos va a querer usted? Compadre, esa bolsa ya tiene ahí como una semana colgada Y nunca se había caído hasta ahorita sola ¿Quiere quiere? Nada más hambre Nada más dos ¿Tú cuántos quieres? Ya sabes Uno no más Ajá Yo me voy a comer como unos 10 ¿Cuándo están? ¿Están con tortillas de harina? Pues órale, flora, se, órale Vámonos Ahora sí irán los taquitos Con chilorio Y el mío con cebollitas Cebollitas cambray Cebollitas cambray Dice mi compadre Chilorio Y Falta Comadre Cilantro El chilo El chilo Hay gente que dice culantro, culantro En la otra parte se dice así Culanto, culanto, culiantro, culiantro No sé, ¿ok, compadre? No voy a poner chiquito cerrado ¿Quién le cortó el pelo, amigo? No me han avisado Y culantro Jajaja Culantro y chilorio Chilorio Ahí está, órale Tacos de discada Como les dije, tiene poquito de todo Ya lo más Adiós Bye No olviden de like mi video No se les olvide darle un like No olviden de like mi video No olviden de like mi video Like mi video Like mi video Le cilamos Gracias.